Atención, por favor, vamos a realizar ya la frega de premio. Atención, please, y le arruinado a su posible que quede ceremonia. Atención, realizo la frega de premio, don Manuel Herrera Magario, presidente del Club Natación Metropolios. Bien acompañado de, don Julián Quirás, responsable del área de saltos de la Real Federación Española de Natación, don Juan José Martín, presidente de la Federación Canaria de Natación, y don Francisco Rodríguez, delegado de saltos de la Junta División del Club Natación Metropolios. Procedemos con la estrella.